La encuesta financiada por la presidencia muestra que la aprobación de Petro subió en tiempo récord. 46% apoya la gestión del mandatario. En redes sociales, los seguidores del mandatario del pacto histórico se muestran conformes con los resultados y mencionan que otras estarían infladas. El Departamento Administrativo de la Presidencia financió una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y los resultados publicados por este nuevo ejercicio muestran una diferencia bruta con otras realizadas por Invamer y Atesco Company. De acuerdo con la información presentada y dada a conocer este 8 de junio, la aprobación del presidente Gustavo Petro sería del 46%, mientras que su desaprobación sería del 48%. La diferencia de una encuesta u otra sería de 15 puntos aproximadamente, ya que en la última que se conoció, realizada por Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, la aprobación se situó en un 33,8%. De acuerdo con la picha técnica, la encuesta habría sido practicada a 306 personas vía telefónica y habría sido dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. En este sentido, por ciudades el resultado quedaron así. Bogotá con una aprobación del 50% y una desaprobación del 45%, seguía Barranquilla con una aprobación del 48% y desaprobación del 43%. Cali con una imagen favorable en su gestión del 47% y desaprobación del 45%. Bucaramanga con una aprobación del 39% y desaprobación del 58%. Y finalmente Medellín, que es donde menos aprobación tiene el presidente con una aprobación del 34% y una desaprobación del 59%. Hay que mencionar que las preguntas fueron realizadas luego del escándalo que se desató por los audios filtrados de las conversaciones que sostuvo el embajador Armando Benedetti con las jefes de gabinete Laura Sarabia, donde se señalan varias acusaciones graves en contra de la campaña del mandatario. En ese sentido, además de preguntar sobre la aprobación del mandatario, se preguntó sobre la opinión que tenían los ciudadanos de las personas involucradas. Hay que resaltar que comparado con las anteriores, la muestra es mucho más pequeña y la delimitación geográfica es diferente, sumado a que el contexto también se transformó ya que fueron aplicadas antes de que estallara el escándalo. Por ejemplo, en la INVAMER fueron encuestadas 1.200 colombianos que fueron consultados entre el 26 y 29 de mayo de 2023. Además fue aplicada por regiones y no solo en las ciudades principales, Bogotá, Región Caribe, Eje Cafetero, Centro Oriental y Suroccidental.